que me quiere que te canes un canes que a nosotros nos lo da locatel porque nosotros somos distribuidores de medicina de medicamentos le damos medicamentos a la persona que pueda necesitar pero simplemente para un canes hasta hasta mira como me ha tratado no 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 tranquilo yo 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 llego ya yo llego y hablo 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 con quien tiene que hablar al respecto no puede ser esta broma que 7 x 7 aquí entran gente aquí entra gente que son que se yo no quiero desmeditaria hacen todo lo que cometen debajo el metro y los que trabajamos con medicina por un carnet que ya no le gusta que dice que no le gustó el carnet nada participante para ir a atender a las farmacias pues se supone que son los sectores priorizados por claro pero es que ya hay unos que no tienen que hacer se enamoran de uno se enamoran de uno se enamoran de uno